Ok, bueno chicas, vamos a empezar. Bienvenidas a esta clase. Esta clase ha sido realizada a pedido de la mayoría de los consumidores de Euterra, que ya son miembros, que ya llevan algún tiempo usando los aceites, y que nos han preguntado, bueno, nosotros empezamos a hacer estos talleres, el arte de mezclar, justamente porque a veces mezclamos de las formas que encontramos, muchas veces nos metemos a internet, a buscar ayuda, o simplemente mezclamos como nosotros pensamos, nada más. Y bueno, quiero saber si me están escuchando primero, porque quiero antes de empezar a hablar, a ver si no está fallando. ¿Me pueden contar? Ya, muchas gracias, me escuchan. Ok, entonces, vamos a empezar. Déjeme cerrar esta ventanita que me está molestando aquí. Ok, bueno chicas, gracias. Mezclar por clasificación y mezclar por notas. Mezclar aceites esenciales es todo un arte, así como mezclar perfumes es un arte, así mismo es con los aceites esenciales. Hoy vamos a ver mezclar por clasificación. Son los dos tipos de mezclas que se han estudiado y que están en los libros, y yo aprendí, no soy certificada en mezclar, porque ya hay personas que lo hacen, hay personas que se certifican en aromaterapia, de tal forma que pueden hacer mezclas y pueden inventarse mezclas con todos los aprendizajes que adquieren. Pero, voy a hablar justamente de la clasificación, que es la parte que yo aprendí. Es una mezcla, o una parte muy fácil, la podemos hacer todos, por eso la aprendí y la comparto hoy con ustedes. Como les comenté, hay una persona que nos enseña a mezclar por notas, que es una persona que nos enseñó de manera presencial, que fue a hacernos un taller y que es una certificada en aromaterapia, y obviamente ella sabe muchísimo. Y bueno, mezclar por notas es todo un arte también. Y también tenemos una persona que va a venir de Estados Unidos, que se certificó en doterra como también tuvo su certificado de mezclas para poder apoyarnos. Lo va a hacer creo que el próximo año, yo les voy a hacer saber cuando esto suceda para que podamos hacer, y obviamente vamos a aprender para yo poder también enseñarles a todas las personas que están lejos de nuestro país o de nuestra ciudad y que es imposible para ustedes hacer una clase presencial. Entonces, bueno, aquí estamos viendo un poquito que cada aceite cuenta con muchísimas propiedades diferentes, a veces uno y otro aceite se pueden parecer, pero la verdad es que es infinito los beneficios y las propiedades que tiene cada uno. Siempre debemos usar los aceites esenciales como se indica en esta foto que ven aquí, en esta ficha que ven aquí. Es importante saberlo porque a veces creemos que por ser natural el aceite podemos mezclar como nosotros queremos, y muchas veces tenemos un efecto negativo, por así decirlo, porque si estamos ocupando los aceites en un bebé y estamos haciéndolo sin diluir, podemos enrojecer y podemos sensibilizar mucho la piel del bebé y esto puede causar obviamente un impacto negativo en volver a querer usar, en querer volverlos a usar. La aplicación por capas se recomienda muchísimo porque los aceites llegan de una forma digamos que muy rápida y es mejor, pero para poder tener esa como rapidez, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo tenía un bebé y no tenía hecho una mezcla, ya no tenía hecho una mezcla para él, entonces yo usé los aceites por capas. Funcionan súper bien porque en la segunda puesta del aceite, o sea, de la noche a la mañana, él ya estaba bien, ya no estaba con tos, ya estaba respirando súper bien, ya no tenía mucosidad, pero me demoró más tiempo, ya, eso es lo único, o sea, es una mezcla, pero tienes que saberlo usar. Entonces, la A quiere decir que los aceites los puedo usar de forma aromática, la T quiere decir que los puedo poner en la piel, pero tengo que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos empezando a usar aceites esenciales, es importante que siempre diluyamos con aceite fraccionado de coco, que es un aceite de doTERRA, que no tiene olor y así no, 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 digamos, no influye en el olor del aceite esencial. Entonces, ahí tenemos que hay unos que se pueden echar directamente a la piel, otros que son un poquito sensibles y otros que son obligatoriamente para usar con aceite de coco. Pero a veces no leemos las instrucciones y pues es mucho, también el tipo de piel es diferente, entonces es mejor que cada uno, antes de poner, aplicar los aceites en la piel, siempre diluyamos con aceite fraccionado de coco, así no pasamos por una mala situación. Y la última es de forma interna, y de forma interna también no todos los aceites esenciales ingieren, hay que tener mucho cuidado y también hay que tener sus formas. Niños menores de 6 años no pueden ingerir aceites esenciales porque los niños menores de 6 años metabolizan los aceites esenciales de forma diferente que los mayores a 6 años. Ok, entonces, es básico conocer esta información porque no siempre tienes todos los aceites. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa cuando mezclamos utilizando un método? Como dice aquí, vamos a potencializar los beneficios de los aceites. Si ustedes mezclan, que es lo que hemos venido haciendo, porque hasta yo lo hice en algún momento, buscamos una mezcla súper bonita, bueno, a veces, la mayoría de veces, quizás todas las veces, he mezclado con información de doTERRA, que ellos nos están dando una fuente verídica de cómo hacer la mezcla. Pero a veces, también hay personas que buscan en internet y hacen esa mezcla en el rolón. Muchas veces puede ser perjudicial porque puede llegar a, digamos, a no hacer sinergia a los aceites, pero a veces no pasa nada, no pasa nada peligroso, ni nada de eso, no pasa nada que realmente podamos lamentar, pero sí es importante que aprovechemos todo lo que se pueda del aceite. Y si mezclamos, a veces mezclamos de diferentes formas, vamos a aprovechar en entre un 20 y 30% y vamos a ver eso más adelante. Entonces, la idea es optimizar cada gotita de los aceites esenciales que ustedes tienen, cada gotita. Más que nada para apreciar que una gota tiene muchísimas propiedades. Entonces, no vamos a desperdiciar el producto para nada. ¿Cuál es el primer paso? Conocer a la persona que va a usar la mezcla para poder determinar la dosis y la frecuencia de uso. Saber si toma medicamentos o si tiene algún padecimiento también es importante. ¿Por qué? Y en esto quiero ser un poco clara. Mejor dicho, quiero ser clara. Si hay una persona que ya tiene, por ejemplo, una persona adulta que tiene ya una hipertensión, diabetes, epilepsia, son casos muy fuertes, muy drásticos, digamos. Tenemos que saber que las plantas, también hay plantas que pueden perjudicar a esa persona. Entonces, cuando hay casos demasiado especiales, tenemos que revisarlo antes. Y bueno, el doctor Cesar Rey nos ha dado, yo al final les voy a anotar aquí para que ustedes anoten el correo del doctor Cesar Rey, si hay un caso muy, muy especial. Pero en realidad, los aceites esenciales los podemos usar sin problema, siempre y cuando tengamos asesoramiento. Puntos que vamos a considerar. Sé que veo que aquí hay preguntas, no se preocupen que al final vamos a contestar las preguntas. Bueno, puntos a considerar. ¿Quién usará la mezcla y con qué propósito? Esto es importante porque si, por ejemplo, yo uso una mezcla para el resfriado de mi hijo, es una mezcla que voy a usar solo cuando tiene el resfriado. Pero hay mezclas que yo uso, por ejemplo, para la concentración o para ayudar, yo tengo una mezcla que es para ayudar a que mi hijo tenga sus celos. Él tiene terapias de lenguaje, que le vaya muy bien y todo. Mi hija usa el aceite de la concentración todos los días y yo uso, bueno, otros aceites también, como por ejemplo la bomba inmunológica, que es para ayudar a que nuestros hijos tengan ese sistema inmunológico bien reforzado. Entonces, ¿con qué propósito y quién va a usar la mezcla? Porque no todas las mezclas van a servir para todos. Una cosa es para mi hijo, otra cosa es para mí y otra cosa es para mi hija de 15 años. Segundo, ¿qué originó estos síntomas? Es importante saber, me duele la cabeza constantemente, quiero que me ayudes con una mezcla para el dolor de cabeza. Ok, me duele la cabeza, pero vamos un poquito a preguntar a la persona, no somos doctores, pero sí somos asesores y podemos ir a preguntar porque el dolor de cabeza puede ser hormonal, puede ser por mucho estrés, puede ser porque está muy preocupado, muy tenso, y bueno, tenemos que ir un poquito. Si le duele la barriga, posiblemente puede ser porque comió algo mal. Entonces, tenemos que ver qué pasó, un poquito de investigar, indagar en esto. Tercero, vamos a seleccionar entre 4 a 8 aceites máximo. Dicen que lo ideal es 4, pero como mucho, vamos a escoger 8 aceites. Preferentemente usar aceites individuales, es lo mejor. Sé que la bomba inmunológica, por ejemplo, tiene una mezcla, que es el hungar. Ya, sí podemos usar hasta una mezcla, pero lo recomendable, digamos, es preferible usar solo aceites individuales y que no se pasen de 8 a 6. Cuarto, revisar las pruebas de cada aceite para identificar cuáles pueden apoyar mejor en dicha situación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la mezcla inmunológica, yo ayer le hice una mezcla a mi hijo, lo escaneé primero y lo que me salió para ponerle fue la mezcla de la bomba inmunológica. Parece mentira, pero son los aceites que lo ayudan siempre y que le van a hacer que se recupere más rápido, que su sistema inmunológico se ponga más fuerte. Entonces, vamos a ver y vamos a ver qué aceites van a ayudar a que le calme el dolor de cabeza, que le pueda ayudar con la parte respiratoria, o que le pueda ayudar con... O sea, tenemos que ver qué aceites nos ayudan y que podemos involucrar en esta mezcla. Siguiente, buscar que el aroma sea agradable a quien lo va a usar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé cómo se encontraba con personas que dicen, yo no soporto los olores mentolados. En cambio, hay personas que los aman, o sea, les encanta oler la menta y todo lo que sea mentolado. Hay personas que les encantan más los cítricos, pero hay personas que hace poco me encontré con una persona que no le gustaba para nada los cítricos. Y yo, primera vez que me encuentro con una persona que no le gusta el cítrico. Entonces, vamos a ir haciendo mezclas y preguntando a la persona, ¿ok, te gustan los mentolados, te gustan los florales, te gustan los cítricos? ¿Con qué te involucras más? Porque dicen, nos contaba la aromaterapista, que nos decía que se ha estudiado un poco el tema de que si tú te involucras más con un olor, ¿cómo te va a ayudar más? ¿Ya? Eso depende, porque también hay otros tipos de pensamiento y, bueno, esto varía de personas. Esto es como que un poco complejo de explicar porque no hay una verdad absoluta, digamos, sino es que son cosas, estudios que se han hecho. Y también yo digo, bueno, sí es mejor que sea agradable a la persona porque así puedo ponerme el aceite todo el día y no me molesta. En cambio, si le molesta la menta y tiene que usar menta, entonces no se va a sentir bien. Siguiente es adaptarnos al presupuesto de la persona. Esto lo pongo porque, digamos, hoy día tenía un caso de una persona que tenía una cicatriz después de una cirugía muy, muy fea. Y hay unos aceites muy buenos que la mayoría de ustedes deben haber usado o pueden estar usando, que son para las cicatrices. Y lo malo es que, no digamos lo malo, pero son un poquito cariñosos, pero son buenísimos. Esos aceites se utilizan en poquísimas cantidades y pueden hacer una regeneración en la piel, pero con constancia. Hemos tenido casos verdaderos, reales, de niños que han tenido una cicatriz muy fea y después de nueve meses de constancia se han visto resultados. Resultados mágicos de una semana a la otra, de un mes al otro, pero no funciona así. Lo primero que yo siempre digo es, tenemos que tener paciencia y esperar por lo menos nueve meses que esa cicatriz pueda salir. Pero bueno, les cuento esto porque adaptarnos al presupuesto quiere decir, hay personas que quieren hacer, quieren una mezcla para la cicatriz. Entonces, yo le voy a decir, mira, te va a servir este, 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 si le voy a dar cinco aceites, que en total van a sumar, no sé, 400 dólares. Ya, entonces, tengo que ir viendo el presupuesto de la persona para que pueda, pues, ir probando. De pronto le puedo hacer yo un, yo puedo tener todos los aceites que son para las cicatrices, que me sirven también para el sistema inmunológico, que me sirven también para la inflamación del cuerpo y me sirven también para la regeneración de la piel. Entonces, si yo hago mezclas y puedo ayudar a esta persona, pues, mucho mejor. La siguiente es siempre etiquetar los frascos antes de preparar la mezcla. ¿Por qué? Les digo porque esto también me ha pasado a mí. Muchas veces digo, ah, no, es que esta mezcla es de mi hijo y esta mezcla es de mi hija y esta es la de mi esposo y esta es la mía. Y resulta que pasaron tres meses y, bueno, quiero ver, ah, no, por aquí tenía la mezcla de mi hijo, pero no me acuerdo cuál era. Entonces, comienzo a oler y no se puede oler. He tenido personas que dicen, ¿sabes qué? Hace tiempo tú me regalaste una supermezcla, pero no me acuerdo porque no la etiqueté y no sé qué tenía. Entonces, se dice que mejor siempre etiquetar los frascos antes de preparar la mezcla. Llevar una bitácora de mezclas es importante. ¿Por qué? Porque no siempre preparamos las mismas mezclas. Por ejemplo, yo la bomba inmunológica me la sé de memoria, pero de pronto le hice a mi mejor amiga, le hice un rolón para que pueda dormir mejor. Pero no me acuerdo ni cuántas gotas le puse, ni me acuerdo cuánta, qué aceite le puse, ni en qué orden. Entonces, es mejor llevar un cuadernito, como se le llama bitácora de mezclas, y le preparo una, eso es lo que estoy haciendo después que aprendí estas mezclas. Le voy a llevar un cuadernito y voy a decir, ok, el día 26 de noviembre le hice una mezcla a mi hijo para la gripe y llevaba los siguientes aceites. Entonces, ya estoy, entonces, si yo veo que le fue súper bien, digo, no, yo tengo que volver a usar esa mezcla. O si le digo a mi mejor amiga, ¿qué le preparé? Si ella me dice, oye, necesito que me prepares otra mezcla, yo ya voy a poder revisar qué mezcla le preparé. Entonces, va a ser mucho mejor llevar un habitáculo. Aparte que también cuando nuestra comunidad nos dice, ¿sabes qué? Necesito una mezcla que sea muy buena para tal situación, tú puedes compartir esta bitácora con ella, perdón, sí, tú puedes compartir esta bitácora de mezclas, diciendo, ¿sabes qué? Yo utilicé esto y me fue súper bien y hoy te la comparto. Y por último, bueno, ya se los comenté anteriormente, pero se sugiere no combinar mezclas de doTERRA. Es decir, voy a hacer un rolón de breathe con on guard. No es que va a pasar algo, ojo, porque a veces tengo algunas personas que se asustan y dicen, ay, no, Dios mío, no, ahora que mi no se intoxicó, le va a pasar algo. No, no le va a pasar nada. Pero es mucho mejor que no combinemos entre mezclas, ¿ya? Como les decía arriba, selección de cuatro a ocho aceites máximo y tratemos de por lo menos, bueno, uno puede ser mezcla, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Perdón, pero no se me pasa la imagen. Ok. Entonces dice, cuando realizamos mezclas sin algún orden específico, podemos obtener un rendimiento del 20 al 30% de su capacidad. Es decir, imagínense que ahora ustedes están mezclando según lo que ustedes ven en otras personas, pero lo hacen las mezclas poniendo de diferente, digamos, de diferente orden. Y sin embargo, les ha funcionado. Esto quiere decir que sí funciona, pero vas a obtener quizás un rendimiento hasta el 30% de lo que realmente es capaz de hacer ese aceite esencial. Entonces, cuando tú mezclas por clasificación, tienes que mezclar en un orden específico para obtener todos, absolutamente todos los beneficios de esa mezcla. Y aquí hay un ejemplo súper bueno que encontré en una presentación que también nos hablaban de, es una mezcla, digamos, es un ejemplo básico cuando mezclan, hacen jugo de limonada. ¿Cómo mezclas tú? Y quiero que aquí me escriban en el chat, ¿cómo mezclan ustedes? Para ver, ¿cuál es el orden correcto? ¿Agua, limón, azúcar o agua, azúcar y limón? ¿Qué leches primero al jugo de limón para tu... A ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice. Vivi, el momento de mezclar. Perfecto, ya me respondiste. Agua, azúcar y limón. Ok, dice Isa. Bueno, Isa fue la primera en contestar correctamente el... Sí, no, ya, ni te equivocaste. No, lo que Isa contestó está perfecto. Y yo creo que mucha gente hace agua, limón y azúcar. Hay personas que dicen, como Yanni, dice, voy a ponerle primero el limón, luego le echo el agua y luego el azúcar. Pero les cuento algo, y esto también lo aprendí aquí. Cuando tú pones agua y luego pones el limón y al último el azúcar, sucede que le vas a tener que poner más azúcar a tu limonada. En cambio, cuando tú le pones agua, le pones primero azúcar y luego le pones el limón, entonces ya no vas a tener que poner tanta azúcar en tu limón y va a estar perfecto. Entonces, sí, esto es un ejemplo como que básico, ¿no? Yo no soy muy buena en la cocina, por si acaso, para nada. Pero cuando descubrí esto dije, Dios mío, pensé que era lo mismo. Pero no, esto que pasa aquí es lo mismo que pasa con la mezcla por clasificación de los aceites. Si tú haces de una forma, no es que lo vas a dañar, sino que vas a mejorar su rendimiento si tú lo haces correctamente. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos utilizando este método? Se potencializan los beneficios dándonos mejores resultados y optimizamos nuestros aceites también, no los desperdiciamos. Y segundo, aprovechamos mejor los aceites al no desperdiciar productos sin necesidad. Perdón un ratito que se nos va la imagen. Ok, aquí esta es la parte que quiero que anoten, que me parece súper buena y que esto es una fórmula como cuando nos enseñaban regla de tres. Esto aquí no se lo tienen que aprender, esto ya está dado. Así es como funciona, esto no me lo inventé yo, esto está en los libros. Esto es una fórmula, esto ya está. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tomarle fotos o anotar. Porque siempre, siempre, siempre van a tener aceites esenciales que son personificadores, van a tener aceites esenciales que son potenciadores, van a tener los que son ecualizadores y van a tener los que son modificadores. Tienes que hacer tu mezcla de esta misma manera y de este orden. Es decir, les voy a poner un ejemplo, más adelante vamos a ver cuáles son los aceites personificadores, cuáles son los potenciadores y también les voy a explicar dónde buscarlos, porque también ustedes dicen, bueno, ¿y ahora la lavanda qué es? Bueno, les adelanto, por ejemplo, la lavanda tiene tres propiedades, son potenciadores, son ecualizadores y son modificadores. El delicriso, por ejemplo, el delicriso solo es personificador, ¿ya? Adivinen cuál es el aceite que tiene toditas las clasificaciones. ¿Quién me adivina cuáles son los aceites que tienen todas las clasificaciones? Solo hay un aceite que tiene todas las clasificaciones. Isa dice incienso. No, no. ¿Alguien más? ¿Una última oportunidad? Solo hay un aceite que tiene todas las clasificaciones. ¿Cuáles? No, tampoco. Tampoco. Y Julia, usted estuvo en la clase. Bueno, se perdieron el premio, lo voy a decir yo. La rosa es la única que tiene todas las clasificaciones y que pueden ser usadas en cualquier hora. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los personificadores? Son aceites con mayor acción terapéutica. Sus propiedades son las que dominan y van en primer lugar al realizar una mezcla. Tienes que poner la gota en primer lugar. Segundo, los potenciadores son esos que potencializan las propiedades de los demás aceites de la mezcla. La sorpresa aquí es que todas las mezclas, todas son potencializadoras. Y también, obviamente, hay individuales como el incienso, que también es potencializador. Potenciador, perdón. Tercero, los ecualizadores son los que crean balance y hacen justamente la sinergia con los demás aceites. Por eso es que tiene que haber aceites ecualizadores, porque van a ser sinergia con todo lo demás. Y los modificadores son los que crean armonía, equilibrio y equilibrio entre estos aceites. Por esa razón es que esta fórmula es perfecta y ustedes no las pueden cambiar. Tampoco la inventé yo, sino es que ya está. Y esto tiene que ser lo que tiene que ser. Ahora, perdón que otra vez se me fue. Aquí está la tabla de clasificación de aceites esenciales. Esta tabla, alguien muy bueno la hizo y la puso en el internet y yo la bajé. Obviamente, siempre me doy cuenta de de dónde la bajo. No podemos creer en todas las tablas. No vean todo en internet. Yo esto lo bajé de una buena fuente y también lo revisé con mi libro. ¿En qué libro ustedes pueden darse cuenta? ¿Qué aceites? ¿Qué cosa? En el esencial es moderno. Ya sea, eso es un tip que se los voy a dejar aquí al final, porque yo tengo, bueno, tenemos un libro que está en digital y que se los puedo compartir para las que no lo tienen, que pueden revisar todo. El libro de esenciales modernos tiene una parte en donde dice que ese aceite, qué clasificación es. Y eso les va a ayudar a ustedes a hacer las mesas. Ahora, también existe una aplicación que cuesta solo 3,99 y es de ustedes para toda la vida, que también es esenciales modernos. Y ahí también te dice qué clasificación es ese aceite. Entonces, te permite buscar rápidamente y vas a poder ver. Entonces, esta tabla tú la puedes hacer, guardar. Tú la puedes hacer tú mismo. Yo, la verdad, cuando voy a hacer una mezcla, desde que aprendí a hacer esta mezcla por clasificación, tengo mi cuadernito y ahí, bueno, tengo impresa la tabla porque ya la revisé, ya sé que sí es así, que sí es verdad. Y bueno, y voy haciendo este listado. ¿Quién me está rayando en la página? Por favor. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a ver un ejemplo. La bergamota es un aceite potenciador, ecualizador y modificador. ¿Cuáles son los aceites personificadores? El cardamomo, el cilantro, la canela, el clariceis, el clavo, el cilantro, el jengibre, el helicriso, bueno. Y aquí ustedes pueden ver cuáles son, cuál es cada uno, ¿no? Ahora, vamos a tener ciertos puntos a considerar. Algunos aceites tienen más de una clasificación, por lo cual siempre, siempre se sugiere leer el mejor para esa persona. ¿A qué me refiero con esto? Si la persona es hipertensa y le quieres dar un aceite que sea, digamos, para la parte digestiva, el romero es muy bueno para el sistema digestivo, pero si la persona es hipertensa no puede bajo ningún concepto usar romero y menta tampoco. Bueno, eso es particular porque, por ejemplo, yo tengo, mi papi es hipertenso y he usado menta y nunca le ha ido mal, pero yo prefiero que no lo adivinen, sino que mejor no lo usen. Entonces, hay muchos aceites que pueden ser de diferentes clasificaciones y pues ahí les digo, tienen que leer, tienen que estudiar. Segundo, el orden en el que se agregan los aceites esenciales al realizar una mezcla es muy importante con letras mayúsculas, no así, mejor dicho, con letras en altas, no así cuando los aceites pertenecen a la misma clasificación. Si los aceites pertenecen a la misma clasificación, no importa el orden. Por ejemplo, una lavanda. Una lavanda tiene tres clasificaciones. Si tú decides echar la lavanda en cualquier orden, obviamente que sea del tercero para arriba, no importa porque tiene la misma clasificación. Tercero, para un frasco de rolón de 10 mililitros, se calculan para una persona adulta, ojo, nosotros tenemos una tabla de dilución para niños, bebés, adultos, entonces, 20 gotas es para una persona adulta, una persona adulta. Personas que, perdón, bebés, niños entre uno y cinco años, y personas, digamos, de tercera edad, adultos mayores, son como los bebés. Entonces, hay que restringirse y ver, leer, educarse y ver cuáles son las gotas que tiene que tener ese bebé, ese niño, ¿no? Entonces, para una persona, digamos que vamos a hacer una mezcla para una persona adulta, una persona mayor a 10 años, puede ser de 10, 12 años. Hay personas que dicen que lo ideal serían 10 gotas, pero si tú tienes un caso especial, como por ejemplo una gripe, o una cicatriz, o algo que tú necesitas usar 20 gotas, eso está súper bien. Entonces, puedes variar la cantidad, como dice aquí, si es bebé, si la piel es muy sensible, bueno, tienes que ir viendo también y variar con la frecuencia con la que se va a utilizar. Y por último, se puede preparar un concentrado en un frasco vacío de Euterra para usar directo en el difusor o de forma interna, o bien para diluirlo si se aplicara tómicamente. Quiero decir con esto, ustedes tienen unos frascos que se van acabando de Euterra, ya los hemos pasado a veces en los chats, que ustedes pueden reutilizar estos frascos, limpiarlos bien bonitos, quitarles las etiquetas, la goma, quitarle todo el olor del aceite y tenerlo como nuevo. Y en ese frasco, ustedes pueden hacer una mezcla de aceite de coco, recuerden que el aceite de coco daña los difusores porque se tapa un aceite vegetal. Entonces, ustedes pueden hacer en este frasco, pueden preparar ya la mezcla, que sea por ejemplo la bomba inmunológica para ustedes, y ustedes pueden echar las gotitas en el difusor y pueden también ponerla en sus cápsulas vegetales y así ya la tienen lista y tienen que poner la etiqueta. Ahora, esta es una dilución propuesta. Se recomienda echar por cada 10 mililitros de frasco, un rolon, 20 gotas de aceite esencial en la crema neutra de 30 a 100 gotas para 200 y 250 mililitros. Esto también tiene que ir variando con la persona, nunca va a ser lo mismo a un bebé que a un adulto. Entonces, por eso dice de 30 a 100 gotas. en un shampoo neutro de 300 mililitros de 20 a 80 gotas, en miel orgánica de abeja o de agave de 25 a 50 gotas para 300 mililitros y en agua destilada para 100 mililitros entre 15 y 30 gotas. Bueno, aquí viene la la fórmula, así que anoten. Esto es mucho más fácil explicarlo en persona porque me gusta dibujar y ahí puedo explicar cómo es, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar así. Ustedes se dieron cuenta que los personificadores estaban entre el 1 y 5%, ¿verdad? Perdón, un segundito. Del 1 al 5%. Los potencializadores estaban hasta el 80%, creo que era. Los ecualizadores hasta el 15% y los modificadores hasta el 8%. Lo que nos dice este libro es que siempre vayamos al número más alto, excepto los potencializadores. Es decir, vamos a sacar cuántas gotas deberíamos poner de cada uno. Tomando en cuenta que el rolón que voy a usar va a ser de 20 gotas, esto quiere decir que si yo decido hacer 10 gotas, entonces voy a tener como base las 10 gotas en lugar de 20. Perdón, un segundito. Entonces, tenemos, perdón, un segundito. El 5%, cojo, hago una regla de 3. 5 por 20 dividido por 100. Y eso me sale como resultado una gota. ¿Ya? Los potencializadores los dejamos todavía, no los vamos a tocar. Vamos a ir a los ecualizadores. Entonces, vamos a ir con el porcentaje más alto que es 15. Entonces, vamos a modificar 15 por 20 dividido por 100 nos sale 3 gotas. ¿Ya? Y los modificadores es el 8%. 8 por 20 dividido por 100 y nos va a salir 2 gotas. ¿Qué pasa si me sale 2.5 o me sale, no sé, 2.5? Vamos a redondearlo. ¿Ya? Porque no podemos poner 2 gotas y media. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto, tenemos como resultado en los personificadores una gota, ecualizadores 3, modificadores 2. Lo que vamos a hacer es sumar la gota, una gota de personificadores más 3, más 2, son 3, 4, y ahí lo que hacemos es hacer una resta, 20 menos 6. ¿Por qué? Porque no queremos pasarnos, si nosotros cogemos en los potencializadores el 80%, nos va a dar quizás 16 o 17 gotas, entonces no queremos pasarnos de las 20 gotas. Y como en los potencializadores tenemos un rango, entonces, la resta nos va a dar el porcentaje. Así es como se calcula el potencializador. Entonces aquí tenemos que para hacer una mezcla de adultos, personificadores una gota, modificadores dos, ecualizador tres, y potenciadores la resta. Entonces tenemos 14 y ya tenemos 20 gotas que vamos a ver acá. Vamos a poner un ejemplo. Este libro que ustedes ven aquí es el Esenciales Modernos. Este es el que ustedes pueden tener en su celular como una aplicación o pueden tomar el libro y también buscarlo. Entonces digamos que ustedes quieren buscar una amigdalitis, ¿no? Aquí dice, a ver, ¿cuáles son los aceites que nos ayudan a la amigdalitis? Y aquí dice, melaleuca o árbol de té, mezcla protectora, jengibre, lavanda y limón. Ok, ¿qué es lo que voy a usar? Voy a hacer, voy a coger estos aceites y voy a buscar, voy a ponerlos en esta tablita que yo les recomiendo tener una tabla vacía para que ustedes lo estén chequeando y haciendo y voy a poner en orden, bueno, no en orden, sino voy a poner todos los nombres que tengo aquí. Voy a buscar cuál de estos aceites es personificador. Me sale que el personificador es el jengibre. Ahora voy a buscar de estos de aquí qué son cada uno. Vemos que el jengibre es personificador y ecualizador. El melaleuca es potenciador y es ecualizador. El hongar, como es una mezcla, recuerden que el hongar es potenciador. El limón es potenciador y modificador. Y la lavanda es potenciador, ecualizador y modificador. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay ciertos aceites en clasificación, entonces ahí les va a tocar elegir. Y aquí es donde yo les decía, elijan según lo que más le gusta a la persona. Si la persona ama la lavanda, entonces usemos más la lavanda para toda la presentación. Pero si a la persona no le molesta y le gustan todos, pues usemos de esta forma. Tenemos que probar también, tenemos que probar los olores y darnos cuenta si nos gusta antes de poder hacer esa mezcla. Veamos las mezclas usando estos aceites y pues ahí vamos bien. Entonces, en la tabla que dimos, el jengibre, como es el único personificador, no lo usamos como ecualizador porque si tenemos a la lavanda como ecualizador, entonces vamos a usar el jengibre como personificador. También la leucana puede usar como potenciador o como ecualizador. Esto ya depende de ustedes de cómo lo quieren usar. El hongar va a ser, pues, como es el único que es potenciador, entonces, de ley voy a usar como potenciador. El limón lo puedo usar como modificador y la lavanda lo uso como ecualizador. Esto es una elección que ustedes tienen que hacer de acuerdo como a todo lo que ya vimos anteriormente en la presentación. ¿Qué debo saber antes de recomendar una mezcla? El diagnóstico del médico, si es casos especiales, es una persona que tiene alergia al romero o al orégano o bueno, todo lo que ya les comenté anteriormente, los síntomas. La edad es importante, no es lo mismo que un bebé que un adulto o un adulto mayor. Si la persona padece hipertensión, porque ya les conté qué pasaba, si la persona padece ataques epilépticos, si la persona padece hipertensión, la menta, tomillo y romero no usarlos. ¿Cuáles son los aceites que son contraindicados para la epilepsia? El abedul, que ya no lo venden, obviamente no lo tenemos, la albahaca, la gauteria, el romero, el eucalipto, el breed, el hongar, el sindoprime y en lugar de esos, usar, en lugar de hongar, utilizar tomillo, naranja, beto blanco, siberiano, canela y clavo. Entonces, son algunas recomendaciones básicas. Bueno, esto aquí son algunas combinaciones que se han utilizado mucho y que bueno, son ya mezclas que cada persona puede hacer, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el de la gripe. Vemos casi, hongar, melaleuca, incienso, orégano, limón. Nosotros podemos variar, no tenemos que usar siempre la misma mezcla, podemos variar porque nunca vamos a saber cuál aceite también nos va a hacer sentir mucho mejor, más rápido. Esta es la presentación, espero que les haya gustado, ahora sí voy a contestar todas sus preguntas, vamos a ver, a ver, dice, a ver, vamos a ver, porque creo que aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, si tienen alguna pregunta que hacer, me la pueden hacer por aquí también, Maffer, Vivi, nos va a compartir la presentación para atender y no estar preocupada en copiar. Sí, se las puedo compartir. Paola dice, si hacemos una mala mezcla no funcionan los aceites. Bueno, Pau, creo que sí te contesté la pregunta. No es que no funciona, sino es que obviamente no vamos a tener los mejores resultados o los más óptimos. Y esa dice, Vivi, el momento de mezclar el rolón, ¿importa el orden? Bueno, ya creo que contesté también porque ya respondí la duda, bueno, ya estábamos aquí como que la limonada, vamos a ver, ok, María dijo, yo dije rosa, pero se estaba enviando en privado a alguien más, no sé por qué, ok, María adivinó. ¿Qué más? Vamos a ver, Mari, no alcanzaste a anotar todo lo anterior, voy a compartirles la presentación para que puedan tener la presentación ustedes. No sé quién es que me dice, sí, Vivi, porfa, compártenos el libro. No sé quién es porque me aparece como iPhone, nada más, pero se los voy a poner aquí. Pau dice, ¿una mezcla debe tener todas las clasificaciones para que funcione? Sí, o sea, tiene que haber todas las clasificaciones, no es que no te va a funcionar, ¿ya? Pero sí, es mejor buscar, por ejemplo, la vez pasada, alguien estaba buscando una mezcla, pero resulta que había buscado en el esenciales modernos esa mezcla, pero ninguno de esos aceites tenía el personificador. Entonces me decía, ¿qué hago? Entonces lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, si estás haciendo una mezcla para las cicatrices, te decía, digamos, estoy poniendo un ejemplo porque no me acuerdo, incienso, lavanda y melaleuca. Y me decía, bueno, tengo todas menos del personificador. Y yo le digo, bueno, el helicriso es un aceite para la cicatriz y es un personificador. Entonces anda a tu tablita, mira qué propiedades puedes encontrar en los personificadores y elige tu aceite favorito. Y se dice, qué chévere, me encanta. Ay, qué lindo dice, que te haya gustado. La verdad es que yo sé que esta es una presentación muy rápida y la idea es que ustedes salgan de esta presentación y comiencen a hacerla porque créanme los que después se olvidan. Pero bueno, con esta presentación se les va a hacer más fácil. Y se dice, ¿no hay más ejemplos de mezclas ya establecidas? Sí, sí hay un montón. Hay un montón de mezclas. Recuerden que esta es una forma de mezclar. Hay personas que mezclan por notas y eso también está bien, esto depende de gustos. Yo aprendí a mezclar por notas y bueno, la verdad es que mezclar porque esa aplicación se me hizo facilísimo porque es como estudiar matemáticas. En cambio, por notas es otro arte. Entonces tienes que tener otras cualidades y es súper chévere porque es como hacer... pero hay que estudiar un poquito más. Y se llama, dice, Mari, me dice, ¿cómo se llama esa aplicación que dijo que costaba? La voy a poner aquí, se llama Modern Emissions en español o Esenciales Modernos. Así la van a... Ya se van a tomar una foto y se las voy a meter al... al... Raúl dice, ¿nos puedes pasar el libro que menciona en dónde está todo esto? Sí, sí los va a pasar. Maffer, ¿la recomendación es máximo 5 incluyendo una mezcla? Es una pregunta, Maffer. No, no entendí. ¿La recomendación es máximo 5 incluyendo una mezcla? ¿Es una pregunta o es una... o es una... Me imagino que 5% del personificador. No entendí, pero si me puedes confirmar. Isa, pero increíbles. Ah, ya. Mezcla de doTERRA me refiero. ¿Qué hice? Porque en Pinterest hay un montón, pero yo aprendiendo de cosas que serán... No, 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 no. Les comenté al principio. Por algo somos asesores de bienestar los que... O no todos los que están aquí son asesores de bienestar, ¿verdad? Es que se asesoran con los asesores de bienestar. Y por algo es que tenemos un asesor de bienestar porque nos ayudan un poco a entender todas estas cosas y obviamente es mejor preguntar siempre y no recurrir a Pinterest porque Pinterest siempre son las mezclas que son... O sea, doTERRA tiene Pinterest pero no todas las mezclas que ustedes van a encontrar en doTERRA van a ser... Perdón, no todas las mezclas que ustedes van a encontrar en Pinterest son de doTERRA. Audio, puedo ex... 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 Dicen que lo máximo es 8, pero obviamente lo ideal es que sean 4 o 5. Es lo ideal. No traten de usar tantas mezclas, ¿no? Pero eso es lo que decía la persona que nos dio la mamaterapia. Lo que nos dio la clase es las notas, ¿no? Así como hay diferentes médicos que te recetan varias cosas, también hay nutricionistas que te recetan de diferentes formas o que te dicen esto, 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 no. Aquí también van a haber personas que van a mezclar 8, 8 y van a haber unas que mezclen 4. Entonces, siempre empiecen por menos. Como siempre decía el doctor y también lo dicen muchas personas, menos es más. No porque uses muchísima cantidad de aceites o porque uses toda la gama de los aceites que son para el sistema inmunológico, quiere decir que más rápido te vas a recuperar o más reforzado tu sistema inmunológico va a estar. No significa eso. Menos es más. Esa es la pauta. Mafer dice, la recomendación es máximo utilizar 5 aceites en una mezcla. Y me pregunta es si dentro de los 5 se incluye una mezcla de oterra. La pregunta es porque escuchaba que era una mezcla más una esencia. Sí, o sea, sí. Dentro de los 5 se puede usar una mezcla. Es preferible usar individuales. Pero si ponemos como en la bomba inmunológica, ponemos una mezcla, no pasa nada. Vivi, ya me tengo que ir. Gracias por este taller, ya estamos en contacto. Chévere. Ya, gracias María. Me gustaría, este, ah, Mafer. Ustedes dicen, ah, no, Mafer. Lo que pasa es que hay personas que dicen que le pongan 6 gotas máximo en total de aceite esencial. Pensé que me decía de mezclar 5 aceites esenciales. Bueno, realmente esto, a mí me va muy bien con las 20 gotas, digamos. El doctor, por ejemplo, cuando le he preguntado al doctor César Rey, le pregunté si está mal usar 20 gotas. Me dice que no está mal usar 20 gotas. Que usar 20 gotas, decir, si usar 50, pues eso ya es extremo, ¿no? Pero él me dijo que usar 20 gotas no está mal. Yo lo pregunté justamente. Porque, porque sí, creo que la última vez que nos habló la persona, habló por notas, que si era malo, sí, o sea, como que poner 20 gotas cuando queremos usar. O sea, obviamente debemos saber qué es lo que estamos usando cada día, ¿no? Entonces, a un bebé no le podemos poner 20. Lo ideal para un adulto es 20, pero podemos usar 10. No, no entiendo la palabra. No sé si después lo vemos después, porque no la entiendo. Sí, son dos cosas. Ah, ¿de qué pesca? Bueno, lo podemos ver después. Un curso de aceites esenciales. O sea, no entendí la pregunta, creo. No sé si tienen otra pregunta. Está indicada ahí. Voy a hacer las mezclas. Si está todo claro. Bueno, creo que no hay, este, creo que no hay más preguntas. Sí, 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 claro. Sí, sí, Mafa. Bueno, chicas, si no hay más preguntas, entonces sé que el tiempo es oro para ustedes. Gracias de verdad por haberse conectado. La idea es que ustedes puedan usar de la mejor forma todo este conocimiento. Y bueno, muchas gracias. Gracias, el próximo miércoles vamos a estar dando, voy a estar turnando porque sé que hay algunas personas que quieren saber acerca de cómo usar los aceites esenciales en las condiciones y pues este taller es buenísimo para aquellas personas que ya usan los aceites y que quieren mezclar. Espero tener próxima, una invitación para la persona que hace mezclas por notas, para que también puedan tener ese conocimiento, ¿ya? Y para las que pueden venir al taller, también bienvenidas. Gracias, chicas, nos vemos. A ver, tengo chat, tengo cinco. Gracias, Vivi, gracias. Ay, qué linda, Dani, bella. Creo que esto te va a servir muchísimo. Nati, también te va a servir mucho. Y les voy a pasar esta presentación para que puedan duplicarla, ¿ya? Cuídense, chicas. Chao. 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 Gracias.